Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que he acunado. Y que se dormía tan pronto en mis brazos el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio. Sobre este madero de aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo. Que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba. Es el mismo niño, el que está en la cruz, el rey de los hombres se llama Jesús. Amén. 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 Santo, hermanos, hermanas, se nos recuerda la soledad, se nos recuerda el intenso dolor de Nuestra Señora, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra. Se nos recuerda esos dolores de la Virgen Madre por la muerte y sepultura de su amado Hijo, Jesús. Les invito en esta mañana para que dispongamos a honrarla con esta meditación, con esta celebración de su participación en el misterio de la redención realizada por Cristo a través del dolor. Para que seamos fortalecidos en el seguimiento de Cristo a través del dolor. Para que seamos fortalecidos en el seguimiento de Jesucristo como discípulos suyos, en ese camino de sacrificio, en ese camino de entrega, en ese camino de inmolación que Él siguió para darnos ejemplo y para mostrarnos la grandeza de su amor a su Padre y a cada uno de nosotros. Las grandezas, las glorias de la Santísima Virgen María no están solamente en haber sido ella elegida por ser la Madre del Verbo Encarnado, sino también en haber participado de manera eminente en la salvación realizada por su Hijo. Y con ese sí generoso, no solamente fue a la maternidad divina, como se lo anunció el ángel, sino a todo ese plan divino de la salvación que comprende la obra de Dios y la participación humana. Meditemos esos dolores de la Santísima Virgen María. Y en estos momentos considerados como los más agudos en esta situación que estamos viviendo en el mundo entero, es mucho más hermoso contemplar con María estos dolores. Y nos acordamos de todos los enfermos, nos acordamos de todos aquellos que están pasando por una situación de enfermedad, de dolencia, de dolor. Quizás la palabra más elocuente, pero también la palabra que más que menos quisiéramos nosotros escuchar es la palabra del dolor. Pero, en este día, como una participación en los dolores de la Santísima Virgen María, y como una participación en los dolores de tantas personas, de tantos hermanos que sufren el dolor, les invito, hermanos y hermanas, para que meditemos sobre nuestros propios dolores. Que meditemos como homenaje a la Madre del Señor, y que celebremos con un espíritu de fe. Madre santa, Madre tierna, Madre de los dolores. Te pedimos en esta mañana que nos ayudes a meditar sobre tus dolores. Te pedimos, por tu intercesión, que cada uno de nosotros, poco a poco, vaya descubriendo qué es en medio del sufrimiento, qué es en medio de la soledad, qué es en medio de la tristeza y del agobio y de la enfermedad, en donde empezamos a experimentar la luz de tu amado Hijo Jesús. Oh Madre del Salvador, Madre tierna y poderosa, Madre de los dolores, concédenos unirnos a tu corazón adolorido, en este día, en el que tú, en la soledad y en la tristeza por la pérdida de tu Hijo, nos invitas a la esperanza. Primer dolor de la Santísima Virgen María Una espada traspasará tu alma San Lucas, capítulo 2, versículo 35 Obedientes a la ley de Moisés, los padres de Jesús, María y José, llevaron al recién nacido a Jerusalén para presentarlo al templo, y por entonces su nombre, llamado Simeón, llevado por el Espíritu Santo, estaba allí en el templo, y en ese momento en que entraban con el niño Jesús, lo tomó en sus brazos, lo bendijo, y bendijo a Dios por esta gracia que le concedía de poder ver con sus propios ojos al Salvador, y entonces proféticamente anunció que éste sería una señal de contradicción, y que la madre de ese niño le sería atravesada el alma por una espada de dolor. Seguramente en el corazón de la Virgen se unieron en aquel momento esos sentimientos, sentimientos de gozo, de saber precisamente que su hijo era reconocido como Salvador, pero también de dolor, de dolor al darse cuenta de que sería aceptado por unos y rechazado por otros. al tiempo de saber que ella, la madre de aquel niño, estaría marcada por el sufrimiento. ¿Cuántas madres no tienen esta espada de dolor que traspasa su corazón cuando ven que sus hijos son rechazados, cuando ven que sus hijos son aislados, cuando ven que a un familiar suyo, cercano, lejano, lo tienen a lo lejos. ¿Cuál no será el dolor de una madre? ¿Cuál no será el dolor de una mamá que tiene que lidiar con sus hijos, con aquel niño que quizás tiene una discapacidad especial, con aquel niño que ha rechazado en su colegio, con aquel niño que quizás no se puede relacionar con los demás niños por alguna enfermedad? ¿Cuál no será el dolor de una madre? ¿Cuál no será esa espada que traspasa el corazón de esa madre al ver que su hijo, ese hijo de sus entrañas, no es sociable para con los demás? Oh María, oh María, tú enséñale a todas las madres y enséñanos también a todos nosotros a descubrir que en medio de cada persona y que allí en lo profundo de cada uno de ellos está la misma imagen de tu amado Hijo Jesucristo. Que a vivir reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, de piedad, de misericordia, en la vida y en la muerte, Amparame, Gran Señora. Ella está en sus pies arrodillada, en silencio le dice que lo ama, lo mira con amor y con ternura, de sus ojos caen pétalos de lágrimas. Ella está en sus pies arrodillada, y le pide a su hijo por nosotros, para que perdone nuestros pecados y nos den nueva vida con su vida. El dolor que siente es su dolor, su sufrimiento ella también lo sufre, sus heridas son y también sus heridas. Nos dio su hijo por el amor que ella nos tiene. María, guía nuestro caminar, María, Madre de Dios, Madre Nuestra, y María, María, madre de Dios, Madre Nuestra, Vos entregaste a tu Virgo, que fue clavado en la cruz, de rodillas te pido perdón, María. Segundo dolor de la Santísima Virgen María. La huida a Egipto, que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 14. Un gobernante celoso de su poderío y su grandeza no quiere ni siquiera pensar que otro le vaya a quitar su poder, ni que tenga que compartirlo con otro, menos todavía que haya alguno que esté por encima de él. Por eso, lo primero que se le ocurre a Herodes, cuando oye de los magos que ha nacido el rey de los judíos, fue precisamente prescindir de ese rey, y prescinde de él, mandando quitar la vida. Por eso, al verlo, al verse burlado de los magos, manda matar a todos los niños de Belén. A todos esos niños de toda su comarca, y dice la palabra, que de dos años para abajo, con la seguridad de que entre ellos caería el recién nacido. Pero, Dios es providente, mis hermanos. Dios es providente que conoce los planes de los hombres, y por eso ordena a José que huya a Egipto con su esposa, que huya a Egipto con su hijo para librarlo de la muerte. Él se levanta, él toma de noche al niño y a su madre, y se va a Egipto, donde permanece hasta la muerte de Herodes. Allí, experimentan el dolor del desierto, y allí seguramente son sometidos a muchas tribulaciones. Hoy, ese niño también es perseguido. Hoy, ese niño también es mandado a matar por aquellos nuevos reyes que creen que les van a quitar el poder, que les van a quitar su dinero, que les van a quitar su fortuno. Hoy también hay un gran poderío. Hoy también hay un gran rey Herodes, que cuando oye que ha nacido un niño, manda quitarle la vida. Oh, Dios, qué tragedia la del ser humano. Oh, Madre, cuánto dolor experimentarías tú en tu corazón el tener que esconder a tu hijo para que ese rey poderoso no le diera muerte. ¿Cuánto no necesitamos, oh María, de mujeres y de madres valientes como tú? De mujeres y madres valientes que defiendan a sus hijos a capa y espada, y no simplemente dejándose en convencer de matarlos dentro del vientre de sus madres. Hay un Herodes poderoso, grande, que se cree el Dios de la vida humana. Es Herodes de las clínicas de los abortos, esos Herodes poderosos y grandes, esos Herodes pro-abortos. Oh, María, cuántos Herodes persiguiendo la vida del inocente para matar a todos los niños de toda la comarca. y son tan cínicos, oh Madre, que incluso ordenan matar a todos de nueve meses para abajo antes de nacer. qué dolor tan grande, oh Madre, qué dolor para Dios y para su Hijo Jesucristo el ver tantas muertes y tantos asesinatos de niños inocentes. Oh, María, tú has experimentado ese dolor, pero has sido valiente, has sido fuerte, y junto con tu esposo San José, huyen a otro sitio para proteger al recién nacido. Enséñanos, oh Madre Santísima, a velar y a cuidar del recién nacido. Enséñanos, oh María Santísima, a velar y a cuidar del niño antes por nacer y de aquellas madres que esperan a sus hijos. Oh María, enséñanos a que la vida humana es sagrada desde el momento de la fecundación hasta el último momento de su vida. Amén. Dios se salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, de piedad, de misericordia, en la vida y en la muerte, ampararnos, Gran Señora. Jesús la consuela dando a sus hermanos. Es tan grande la pena que siente cuando ve que su hijosa reino despierta. Siento el dolor que ella siente. Adorrezco todo lo malo que hice. Y me entrego a mí, reina del cielo. En mi corazón quiere latir junto a María. El dolor que siente es su dolor. Su sufrimiento, ella también lo sufre. Sus heridas son también sus heridas. Nos dio su hijo por el amor que ella nos tiene. María, guía nuestra caminar. María, Madre de Dios, Madre nuestra. Amén. Eres el puente de nuestras vidas, la luz que nos ilumina, mujer bendicadora de la iglesia. María, María guía nuestro caminar. María guía nuestro caminar. María, Madre de Dios, Madre nuestra. María, nos entregaste a tu hijo. Dios fue clamado en la cruz. En rodillas te pido perdón. María, María guía nuestro caminar. Tercer dolor de la Santísima Virgen María, la pérdida de Jesús en el templo. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 43. La Sagrada Familia iba todos los años a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Y con esto, ellos nos dan un ejemplo de esa participación en el culto comunitario que se debe tributar al Señor. Por eso, cuando Jesús tenía doce años, se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres, lo cual era fácil por las costumbres de aquel tiempo. Y después de tres días de buscarlo, atormentados por la angustia, lo encuentran en el templo en medio de los maestros, escuchándolos, preguntándolos. Fueron aquellos tres días de tremendo dolor para unos padres tan solícitos en el cuidado del más grande tesoro que se les había confiado y a quien amaban con el amor más tierno que puede darse. Tal sería el dolor de esa madre que no pudo callar su maternal reclamo a su hijo tan amado. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Y dice la palabra que ella conservaba cuidadosamente todo en su corazón. cuánto dolor de las madres, cuánto dolor de los padres, cuánto dolor de las familias por la pérdida de sus hijos. Ese hijo que cuando era pequeño era una maravilla, pero que fue creciendo lentamente con el tiempo y luego pareciera que no tiene remedio. cuantos hijos perdidos, perdidos en la droga, perdidos en el alcohol, perdidos en el sexo desordenado. Oh madre, tu dolor es el dolor de muchas madres que lloran por sus hijos perdidos, por ese hijo tremendamente drogadicto, por ese hijo que tiene que pasar su vida quizás en una prisión por los errores que cometió. Hijos perdidos. Oh madre, ayúdanos y ayúdales a esas madres a encontrarlos nuevamente. Esos hijos perdidos por culpa de la sociedad o de los medios tecnológicos, ¿cuántos hijos e hijas perdidas? Perdidas en el sinsentido de la vida. ¿Cuántos hijos e hijas perdidas o madre perdidas? Allí, en medio de una sociedad que sólo los utiliza, que se sirven de ellos para luego rechazarlos y botarlos. ¿Cuántas madres buscando nuevamente recuperar a sus hijos? Y hacen todo lo posible por llevarlos a un centro médico, a un centro de rehabilitación para ver si recuperan a sus hijos. Oh madre, tú que experimentaste el dolor de la pérdida de tu hijo, ayúdales a cada una de las madres del mundo entero a recuperar a los hijos de sus entrañas. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, madre de gracia, de piedad, de misericordia, en la vida y en la muerte, amparadnos, gran Señora. María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que a Él me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, que en la mano llévame, mírame, me miras, me miras, mírame, mírame, que me me miras, mi amor. No sé razón que por tus ojos misericordiosos Tener la fuerza, tener la paz María mírate, María mírate Si tú me miras, él también me mirará Madre mía, mírame, del amor me llevaré Encerraré, que ahí me creo que va María mírate, María mírate Si tú me miras, él también me mirará Madre mía, mírame, del amor me llevaré Quinto dolor de la Santísima Virgen María La Virgen María se encuentra con Jesús en la vía dolorosa San Lucas capítulo 23, versículo 27 Nos dice que lo seguía una gran multitud del pueblo Y mujeres que se dolían y se lamentaban por él Todas las madres sienten propias las penas de sus hijos Todas las madres sufren por las penas de sus hijos Así son las madres Aunque no sean penas de ellas, sin embargo Ellas sufren por sus hijos Por eso Recordemos aquel pasaje de la Cananea Cuando le pidió a Jesús que liberara a su hija poseída Por un demonio Le dijo que tuviera piedad de ella Ten piedad de mí, Señor, hijo de David Pues mi hija está atormentada por un demonio Pero preguntémonos, hermanos y hermanas ¿Qué madre amó tanto a su hijo Como María amó a Jesús? Era su hijo único Era ese hijo criado con tantos trabajos Era ese hijo amadísimo de la madre Y tan amante de ella Hijo Que al mismo tiempo era su hijo y su Dios Que habiendo venido a la tierra A encender en todos el fuego del divino amor Como él mismo dijo Fuego vino a traer a la tierra Y He querido que arda Que llamaradas de amor No encendería en aquel corazón De su madre santísima Ese encuentro La misma Virgen Santísima Precisamente dijo a Santa Brígida Que era uno Con el de su hijo por el amor Y aquella mezcla de esclava y madre Aquella mezcla de hijo y Dios Levantó en el corazón de María Un incendio de amor Compuesto de mil hogueras Pero todo este incendio de amor Al tiempo de la pasión Se convirtió En un mal de dolor Meditemos este misterio Meditemos todos los dolores del mundo Que si se juntaran de una vez No serían tan intensos Como el dolor de la gloriosa Virgen María Y así es en verdad Porque esta madre Como escribió San Lorenzo Cuanto más tiernamente amó Tanto más profundo fue su dolor Con cuanto más ternura lo amó Con tanto mayor dolor sintió Al verlo partir Especialmente cuando se encontró a su hijo Que ya condenado a muerte Iba con la cruz al lugar del suplicio Esta es la espada Que atravesó a María Y esta es la espada Que atraviesa a muchas madres A muchos padres A muchas familias Al ver a sus hijos En el camino De la muerte Al ver como encuentran a sus hijos Quizás En el camino De la muerte Física Y de la muerte eterna Cuantos hijos Y cuantas madres Nos encuentran con esos hijos Con esos hijos Con esos hijos que ya quizás Ya le han dado una condena En una cárcel Una condena a muerte Cuantas madres Tienen que sufrir Por esos hijos Que encuentran En tantos vicios Cuantas madres Que suplican en ese camino Que suplican en ese camino En donde encuentran a sus hijos Para que vuelvan Para que dejen Para que dejen Esos malos hábitos Oh María Tú encontraste A Jesús En el camino del Calvario Ayúdanos Ayúdanos Y ayuda a todas las madres Del mundo A que puedan Animar a sus hijos Seguirlos Rescatarlos Y animarlos Para que puedan Avanzar Hacia la eternidad Y no Hacia la muerte eterna Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén María Madre de gracia De piedad De misericordia En la vida Y en la muerte Amparadnos Gran Señora Que por tus ojos Y serí por Dios Que mira al cielo Y vemos ya María Mírame María Mírame Si tú me miras Él también Me mirarás Madre mía Mírame Mírame De la mano Mírame Mírame Pues sálvame Que me quiero quedar María Mírame 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 que ahí me quiero quemar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderte más. Que por tus ojos, misericordioso, que dirás fiel, que vernos ya. María, mírame, María, mírame, y si tú me miras, el volviel me mirará. Madre mía, mírame, de la mano que me amaré, porque se caeré, que ahí me quiero quemar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, el volviel me mirará. Madre mía, mírame, de la mano que me amaré, muy cerca de él, y que me quiero quemar. Quinto dolor de la Virgen María. María al pie de la cruz. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre. Juan, capítulo 19, versículo 25. Para una madre, estar junto al suplicio de su hijo significa estar padeciendo con él. Es tener el corazón destrozado, es tener el corazón herido por una espada de dolor. Y ahí llega para María el culmen de la profecía de Simeón. Nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, estamos llamados, junto con la Virgen María, a compartir esos dolores de Cristo, los dolores de nuestros hermanos y hermanas. No solamente a disfrutar de la compañía de ellos cuando la vida nos sonríe, sino también ser con él víctima agradable al Padre. Ser cercanos al pie de la cruz, dejando que nuestros sufrimientos estén teñidos con la sangre redentora del Señor. Y también, como el apóstol Juan, estar dispuesto a recibir el don del Señor. Ese don que nos hace el crucificado de su Santísima Madre, para que ella con su ejemplo, para que ella con su protección, nos ayude a ser fieles discípulos de Cristo, muriendo con él, para resucitar con él. María está al pie de la cruz, como tantas madres, al pie de sus hijos enfermos, de sus esposos, de sus familiares. María está al pie de la cruz de aquellos que están padeciendo en este momento esta terrible enfermedad, esta pandemia. María está allí al pie de la cruz. Está al pie de la cruz. María está al pie de la cruz, como muchas madres, acompañando amorosamente a cada uno de sus hijos. Oh, María, Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia, enséñanos y ayúdanos a estar siempre con los nuestros y con los no nuestros en esos momentos más difíciles de su vida. Oh, María, Madre llena de gracia, Madre llena de amor, Enseñanos a nosotros y a todas las madres a vivir solamente para tu hijo Jesús en el servicio y en el amor hacia los hermanos. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, de piedad, de misericordia, en la vida y en la muerte, amparadnos, Gran Señora. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? O ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor en cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe y hoy quiero ser como ella y amarte aunque pueda las espinas y el camino de la cruz dame la fe Señor la fe de María para decirte sí o sí o sí sin bebidas dame la fe Señor la fe de María para renunciar a mi y entregarte mi vida aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas a los pies del madero se quedó y hoy y hoy ella es nuestra reina y señora y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies es lo único que un día llevaré dame la fe Señor la fe de María para decirte sí oh sí oh sí oh sí sin medidas dame la fe Señor Señor la fe de María para renunciar para renunciar a mí a mí y entregarte seso dolor de la santísima Virgen María el cuerpo de Jesús en brazos de María José de Arimatea que era discípulo de Jesús aunque secretamente por miedo a los judíos pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús Pilato se lo concedió fueron retiraron su cuerpo palabra de Dios te alabamos Señor consideremos queridos hermanos y hermanas en esta en este dolor de la santísima Virgen María ese gesto de la Virgen teniendo en sus brazos el cuerpo sin vida de su hijo ese cuerpo desfigurado ese cuerpo maltratado por las insidias de los hombres y conduce no solamente a pensar en el dolor de nuestra señora por la muerte de su hijo sino también el ver la generosidad de la Virgen que de esa manera ofrece al Padre la víctima de propiciación por los pecados del mundo indudablemente mis queridos hermanos y hermanas en ese momento quizás hubo el recuerdo de la infancia de Jesús cuando lo tuvo en sus brazos brindándole todo el cuidado brindándole el amor brindándole la ternura propio del corazón maternal más delicado más sierno que se pueda imaginar nos debemos unir a ese dolor de la Santísima Virgen y con ella hagamos la entrega de su hijo inmolado al Padre con nuestra acción de gracias por habernos dado a su hijo como la máxima prueba del amor que nos tiene unámonos a ese dolor de la Santísima Virgen María al dolor de tantas madres al dolor de tantas familias por las pérdidas de sus familiares de sus amigos de sus mismos hijos cuántas madres no tienen que llevar a sepultar a enterrar a sus hijos cuántas madres no tienen que mirar como sus hijos les son entregados muertos en sus brazos cuántas madres el dolor de aquellas madres que tienen que recibir a sus hijos muertos después de un secuestro cuántas madres no reciben a sus hijos muertos por causa de la droga por causa del abuso del alcohol porque terminaron muertos en una en una en un baile en una fiesta donde tomaron mucho cuántas madres cuántas familias tienen que recibir a sus hijos muertos porque se fueron con sus amigos o porque se metieron a unas pandillas y ahí les dieron muerte oh mamá maría madre de dios madre nuestra enséñanos a nosotros y enséñale a todas las madres del mundo a dar fuerza a dar valor y esperanza en su corazón al tener que ver partir a sus hijos que ellas mismas han dado a luz desde su vientre materno ayúdanos oh madre dolorosa ayúdanos a estar allí con estas madres y a fortalecerlas en su fe amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén maría madre de gracia de piedad de misericordia en la vida y en la muerte amparadnos gran señora al pie de la cruz estaba afligida y dolorosa la madre triste y llorosa traspasado y llorosa y llorosa y llorosa sufriendo junto a su hijo el dolor de su pasión santa maría santa maría madre de dios ruega por nosotros nosotros al revento y lloramos lloramos madre la culpa por la muerte de tu hijo y nos conmueve el perdón de un amor tan infinito que a ti nos da como madre y a nosotros como hijos. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros al Redentor. Tus lágrimas, Madre Nuestra, van teñidas de esperanza. Aun cuando tu Hijo expira, crees tú en su palabra. Si el grano de trigo muere, resurge una nueva espiga. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros al Redentor. Contigo estamos, Señora, Madre de dolor transita, para enjugar esas lágrimas que corren por tus mejillas ofreciéndote el consuelo de una vida arrepentida. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros. Madre de dolor transita, séptimo dolor de la Santísima Virgen María, la sepultura del cuerpo de Jesús. José de Alimatea tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Luego hizo rodar una piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. Palabra de Dios, te la vamos, Señor. Una piedra aparta para siempre la vista de Nuestra Señora de a cual cuerpo de su Hijo que ella había contemplado con inefable gozo desde el momento de haberlo dado a luz hasta tener que dejarlo en aquel sepulcro. El profeta Jeremías pudo decir, Ustedes todos los que pasan por el camino miren y vean si hay dolor semejante al dolor que me atormenta. Pero con la inquebrantable fe y esperanza de que poco después lo contemplaría ya de una manera diferente, infinitamente más gozosa más sublime. Hoy nos acordamos de todos aquellos hermanos y hermanas, hijos y hijas, madres o padres a los que tenemos que dejar allí detrás de la piedra, dentro del sepulcro. El dolor se apodera de nuestros corazones al tener que dejar a nuestros familiares más íntimos. Pero como María, tenemos la plena seguridad de que resucitará. Sí, resucitará. Oh María, madre de los dolores y madre nuestra, ayuda a tantas madres, ayuda a tantas familias y a tantas personas a ver la esperanza de la resurrección después de haber sentido el dolor de haber depositado a sus familiares, amigos o hijos en el sepulcro. Oh María, haz que nuestra alma pueda exultar de gozo y de alegría y un día admítenos también a cada uno de nosotros en las moradas eternas junto con tu amado Hijo Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Señor Jesús, te imploramos ahora y en la hora de nuestra muerte la intercesión de la Santísima Virgen María, cuya alma santa fue atravesada por la espada del dolor en la hora de su pasión. Concédenos este favor, oh Salvador del mundo, tú que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, oh Santa Madre, Virgen dolorosa, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. María, nuestra dulce compañera, tiende tus brazos y tu mirada maternal a nuestra iglesia que sufre ante la soledad de la cruz. Tú sabes que hay muchas mujeres que están tristes y desanimadas. Tú sabes, oh Señora, que ellas están pasando por el dolor de la cruz. Haz que comprendamos que para vivir es necesario morir. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes y ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Virgen dolorosa, Madre del Señor, sufres en silencio, sufres con amor. Virgen dolorosa, Madre del Señor, sufres en silencio, sufres con amor. Vosotros los que pasáis por el mundo con dolor decirte si lo sabréis quien sufre igual que yo. decirte si lo sabréis quien sufre igual que yo.